Tercer y último asalto Sejamos, no frebrar Amén Tenemos un premito Bien, Fernando, bien, 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 Fernando. Bien, 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 bien. No, 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 mira. Haz lo mismo, haz lo mismo. Aquí está la barba, Fernando, aquí está la barba. ¡Vamos! No vale, no vale, no vale. ¡Uh! ¡Pa' mi lado niño! Tírenalo un poquito, Fernando. Tírenalo un poquito. Tongo, tongo, muchos tonos. ¡Tíralo un poquito! ¡Vete de hambre! ¡Ratucería! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bien, ya, ya! ¡Tírales, tírales! ¡Los peos de Manuel es chique! ¡Síguelo, chique! ¡Los peos de Mons! ¡Vamos en una pasión de captura! ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Vamos, te la parece! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!